lo que nos espera en el nuevo episodio de tormenta de la nada en primer lugar no olvides darle me gusta a nuestro vídeo ya era hora que echan a olga se está aprovechando demasiado que se vaya a su propio departamento sigo esperando que el esposo de olexia la encuentre y la guarde por un rato ese amigo de alexey se cree el dueño de todo espero que alexey lo eche de la casa junto con la madrastra me desespera alexey y su ceguera su nobleza ingenua demasiado confiado y esa tal olecia es una aprovechada alexey no es bueno es un papanatas que se puede esperar de un pobretón con dinero ahora y la de las gafufas parece dormida siempre la madre de alexis es una ingenua igual que su hijo cuidando al bebé de la mujer que traicionó a su hijo ya quiero que se sepa toda la verdad sobre el mal criado ese y aparte los papás son descarados esa gente todos son aprovechados por la bondad del ex a siempre hay personas malas y aprovechadas de la bondad de otros olesia es una descarada sin dignidad e interesada el ex a o es tonto y no conoce la maldad de los holgazanes de esa familia alexey no pone límites suficientes y hay muchos aprovechadores que lo rodean y saben que es muy solidario la gente buena y generosa siempre atrae pillos natacha me da risa como se metió con un niño de mami la parte donde le dice que va a hacer mama él le dice te felicito vas a hacer mama pero yo que tengo que ver como si no se necesitan dos para hacer un bebé y él el ex a me desespera como defiende a olesia esta olesia es una manipuladora seguramente esta le hace algo al niño para que no deje de llorar y dejarle con la madre de alexey el novio de natacha resultó que es un hijo de mamita es el castigo para ella estuvo despreciando a un buen hombre por este irresponsable yo creo que alexey debe de correr a todos de su casa y que cada quien se rasque con sus propias uñas ya que dejen de estar de mantenidos y haraganes nuestro vídeo de tormenta de la nada terminó aquí no olvides suscribirte a mi canal nos vemos en los próximos vídeos adiós